y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal y pues nada chicos antes de comenzar con este pedazo de truco decirles que cada uno que deje un like estará participando en una lobby o cuenta chetada este fin de semana tendréis directo en el canal de lobbies privadas vale así que también decirles chicos que este truco que los traigo hoy es para duplicar LG retro en todas las consolas o sea en toda la nueva generación vale así que espero que os mole dejarme un pulgar arriba el vídeo no lo he creado yo vale el vídeo lo he creado yo porque que es mío pero el truco lo ha sacado tuto fácil y frank así que todos los créditos para él y pues nada chicos vamos a lo que viene siendo este pedazo de truco vamos allá es solo sin ayuda vamos y bueno chicos como veis nos encontramos aquí en grand theft auto 5 y para este truco simplemente lo que necesitamos es estar en una pública tener el garaje de oficina y tener un taller en nuestro garaje de oficina y paso bastante importante para este tipo de truco puede tener elegir vale tener lg rh8 que son gratis vale y tener un lg retro personalizado así que luego con leer el lg retro perdón porque con el vehículo que más pagan así que lo que vamos a hacer es dirigirnos al lg retro que lo vamos a posicionar en la sexta posición simplemente nos vamos a subir al vehículo vale nos vamos a subir al vehículo y algo muy importante chicos que quiero mostrar ahora mismo si yo le doy al botón de pausa que viene siendo al estar el óptimo y me voy a playstation store me va a salir ahí el descuento de ya ti todo eso así que vamos a buscar eso aquí simplemente chicos mantenemos presionado el botón de opción vale lo mantenemos presionado unos cinco segundos y lo que vamos a hacer es soltarlo y conforme lo soltamos pum mantenemos presionado el botón de acelerar vale aquí mantenemos presionado el botón de acelerar soltamos el botón de acelerar y nos vamos a dirigir a playstation store y si nos pone playstation store no disponible nos salimos rápidamente del menú de pausa intentamos subir al vehículo y como ven no me deja subir al auto ya que he bugeado ese lo que viene siendo lo del play store la verdad es que es una auténtica pasada de trucos chicos bueno después de este paso nos vamos a dirigir al puntito azul y vamos a cambiar el lg retro personalizado por el que se encuentra en quinta posición que es un lg rh8 y como ustedes están viendo no se ha cambiado de posición aquí viene la magia simplemente cogemos abrimos el teléfono nos vamos a venir o donde ustedes compren el lg rh8 y vamos a elegirlo dejar un buen pulgar hacia arriba chicos para esta noche hacer directo sobre este vídeo para los que no sepan cómo hacerlo y os lo explico mejor bueno aquí el lg rh8 que vamos a sustituirlo vamos a sustituirlo pero no por el que pone el lg retro personalizado sino por el que pone lg rh8 ahora mismo el lg retro personalizado es el vehículo que se encuentra en quinta posición y el que pone lg rh8 en el que se encuentra en sexta posición simplemente cogemos lo compramos el vehículo y aquí tenemos que esperar a que el auto nos llegue cuando nos salga el mensajito de compra que acabo de hacer nos pone nos pondrá pues ha recibido su lg rh8 en su garaje de oficina o yo que se vale pero tenemos que sustituirlo por el vehículo número 6 y ustedes mismos lo están viendo el auto no desaparece bueno aquí a continuación ven ahí me pone garaje de oficina 2 entrega realizada de tu lg rh8 pero seguimos teniendo ahí el lg retro aquí lo que vamos a hacer es dirigiendo a la puerta del ascensor y nos vamos a ir al taller personal caminando muy importante vale nos acercamos al ascensor y tenemos que darle a que nos lleve al taller bueno como veis aquí estamos en el taller damos una vueltecita os pega un pequeño lagazo pero bueno no pasa nada y nos dirigimos nuevamente al garaje de oficina yo en este caso lo estoy haciendo en la planta número 2 pero ustedes pueden hacerlo en la planta que quieran vale y como se dan cuenta chicos aquí tenemos los dos lg retro duplicado pero hasta que un lg retro no le cambiamos la matrícula que viene siendo este el de sexta posición el que hemos sustituido supuestamente nos vamos a subir al vehículo y tenemos que cambiarle la matrícula quedaron hasta el final del vídeo vale chavales porque ahora se viene el método para duplicar los más rápido vale en este caso ya he duplicado he duplicado este vehículo vale duplicado el primero ahora esos dos vamos a transformarlo en 4 lg retro vale simplemente le cambiamos la matrícula y le damos a salir a la planta del segundo garaje vale o sea a la planta del garaje de oficina número 2 vale bueno como veis aquí nuevamente tenemos que hacer los pasos para volver a duplicar simplemente nos vamos a subir al vehículo y aquí chicos en el vehículo una vez nosotros lo veamos que el vehículo se enciende lo mismo mantenemos presionado el estar vale aquí lo hago varias veces me pone no disponible pero me dejaba subir al auto vale si a ti te deja subir al auto tienes que repetirlo muchas veces vale mantienes presionado el estar los sueltas y rápidamente al botón de acelerar vale así todo el rato chico vale mirar a mí al principio hay en ese pedazo no me salía vale en ese momento no me salía os lo dejo para que por si no le sale pues para que sepan vale me sale todo el rato que no está disponible porque ya lo busqué con el primer vehículo lo que ahora estamos buscando es darle al botón de estar acelerar y ya darle al círculo para sacar para salirte del menú de pausa vale la segunda vez que intenten buquearse ya no hace falta lo del primer paso que hay que ir a ver al play store si está disponible o no vale simplemente aquí mantenemos darle mantenemos presionado al estar cuando soltamos el estar rápidamente mantenemos el botón de acelerar presionado y luego le damos círculo círculo nos bajamos del auto tenemos que ser muy rápidos bajándonos del auto porque si no nos va a sacar fuera del garaje de oficina bueno mirar y lo sigo intentando lo sigo intentando pero ser paciente que yo sé que les va a salir y si no esta noche estaré haciendo un directo sobre este truco si ustedes apoyan muchísimo este vídeo bueno chicos como veis aquí vamos ya cuando me sale bueno aquí simplemente mantengo presionado el estar unos segundos vale mantengo presionado el estar unos segundos vale aquí viene la buena mira chicos me subo al auto mantengo presionado el botón opción y luego lo que voy a hacer es darle acelerar vale cuando soltemos el botón de opción le damos rápidamente acelerar vale no me salía no me salió digo guau pero qué mierda esto me tiene que salir vamos ya aquí mantenemos presionado el botón de estar vale chicos que vamos a mantenerlo presionado unos 4 segundos luego cuando nosotros soltamos el botón de el botón estar opción rápidamente aceleramos mantenemos el botón de acelerar y aquí como veis solamente le doy al círculo no me no me dirijo a ver si está disponible o no está disponible bueno y cuando le demos al círculo le damos al triángulo para bajarnos del vehículo y aquí vamos a intentar subirnos al vehículo y como ven no me deja subirme al auto vale chicos siempre es el mismo paso nos subimos al auto esperemos que el vehículo se encienda el motor mantenemos presionado el botón de estar dos segundos 34 segundos mejor y luego rápidamente soltamos el botón de opción y rápidamente al botón de acelerar sirve en todas las consolas de nueva generación comprobadísimo vale comprobadísimo tanto en xbox one en pc y en playstation 4 bueno ahora vamos a transformar esos dos lg retro en en otro vamos a duplicar los vale aquí como veis nos sale los dos que son lg retro simplemente cogemos el que se encuentra en quinta posición y lo vamos a mover por el que está en cuarta posición y como ven el vehículo no se mueve de sitio aquí simplemente tenemos que hacer pues el mismo paso que hicimos anteriormente como están viendo nos pone lg rh8 y los dos que son rh8 me pone que son lg retro aquí lo mismo chavales lo mismo de antes simplemente tenemos que meternos al teléfono vamos a ir a venir a catálogo y aquí simplemente pues otra vez lo mismo tenemos que comprar dos lg rh8 vale vamos a comprar dos lg rh8 y sustituirlo por los que nos pone lg rh8 vale por los que son los lg retro en los que son lg rh8 los dos vehículos que están bugeados porque los otros dos siguientes son lg retro vale no sé si me entienden pero ustedes haganlo como lo estoy haciendo como ven aquí voy a sustituir el siguiente recuerden que vamos a utilizar primero usamos el de sexta posición para duplicar el quinto lo vamos a usar el de sexta y quinta para para duplicar el cuarto y el tercero como ven ya me pone ahí el garaje de oficina tal entrega de mi lg rh8 aquí simplemente chico lo que vamos a hacer vale lo que vamos a hacer que aquí también se los voy a mostrar porque muchos me dicen pero porque le pones matrícula si ya lo tienes duplicado ya no pasa nada si pasa vale si pasa y qué pasa pues que si nosotros ahora mismo cogemos y nos salimos a la calle volvemos a entrar los vehículos no van a aparecer y recuerden también algo muy importante vale aquí nos cogemos y nos vamos al taller personal como antes cuando nos hayan llegado los vehículos nos metemos al taller personal andando también decirles chicos que el vehículo que se encuentra en primera posición ese vehículo no lo vamos a tocar para nada vale el vehículo que se encuentra allí al fondo del todo el lg s porque si tocamos ese vehículo se nos desaparecen todos los autos y vuelven a su normalidad así que ese ese vehículo ese lg rh8 no lo vamos a usar para nada simplemente lo dejamos ahí vamos a utilizar sólo los cuatro los cuatro siguientes vehículos los cuatro siguientes vehículos vale aparte del que está en primera posición y el que está en sexta posición para para eso no bueno como aquí le muestran les he mostrado perdón en el menú es el puntito azul pues que nos pone que aún son lg rh8 por eso a eso me refiero aquí simplemente no vamos a subir al vehículo y nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro taller y le cambiamos la matrícula y nuevamente nos subimos para arriba y aquí también con el otro lo mismo porque si no se lo cambiamos pues se nos transforma en un lg rh8 tenemos que cambiarle siempre las matrículas y nada chaval espero que haya gustado la verdad que es un auténtico truco un pedazo de truco para lo que no lo hayan entendido muy bien chico repetir el vídeo o si no decírmelo y esta noche montamos directito sobre esto como ven ya están ya son todos lg retro personalizado un saludito enorme espero que les haya molado ya sabéis like comentar suscribiros y son nuevos y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima adiós